No sabes cuánto te he esperado No sabes cuánto te he buscado Llegaste envuelta en mi sueño La fantasía de este cuento Fue la luna en nuestro encuentro Porque te has ido sin regreso ¿Cómo será? Ya no volverás Y aún yo sigo sufriendo Te busco, no entiendo Ya olvidé sentir tu cuerpo Extraño, ya no puedo ¿Qué te has ido sin regreso? No sé qué pensar ¿Y cómo olvidar aquellos momentos que no volverán Podrás mudarte a un desierto Podrás dejar de mencionarme Si fui yo quien tatuó tu cuerpo ¿Por qué dejar que pasen años? ¿Por qué apostar a otros labios? Sí, porque estoy esperando ¿Cómo será? Ya no volverás Y aún yo sigo sufriendo Te busco, no entiendo Ya olvidé sentir tu cuerpo Extraño, ya no puedo Extraño, ya no puedo ¿Qué te has ido sin regreso? No sé qué pensar Y cómo olvidar Aquellos momentos que no volverán Me desespera esta soledad Siento un abismo si tú no estás conmigo Estoy perdido, no estoy perdido Saber que tú ya no volverás Aceptarlo no lo consigo, no Te busco, no entiendo Ya olvidé sentir tu cuerpo Te extraño, ya no puedo ¿Qué te has ido sin regreso? No sé qué pensar Y cómo olvidar Aquellos momentos que no volverán